Hola a todos los de Final Trivia Para los de poco inglés, Trivia Fijal Hoy vamos a hacer varias preguntas a diferentes alumnos de tercer grado de la escuela 134 Las preguntas serán acerca de las materias español-matemáticas, química, historia, tecnología, igualdad de género, tecnología y muchas más. Acompáñenme. El día de hoy estamos aquí presentando la sección de cuánto aprendiste de tus asignaturas de tercer grado. Para eso tenemos a nuestros compañeros Abigail y David, del grupo D, que nos contestarán unas preguntas de la asignatura. Tenemos como primer análisis de la asignatura de matemáticas. ¿Cómo tenemos las medias de tendencia central? Una, dos, tres. ¿Cómo obtenemos las medias de tendencia central? Son tres, ¿no? Sí, que es la moda, mediana y la media dinámica, ¿no? Pero ¿cómo la obtenemos? La moda la obtienes por el dígito que más veces se repita. La media dinámica se suman todos los dígitos y al final se dividen entre los mismos. Y la mediana, se ordenan de menor a mayor y el de media es la mediana. ¿Vención a tres recursos retóricos empleados en el anuncio publicitario? Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. El asaluncio publicitario es la personificación, la exageración, que podría decir... Sí, es como teléfono publicitario y la metáfora. Sí, correcto. Ahora pasamos a inglés. ¿Cómo puedes hacer esta palabra? De letra las siguientes palabras. D. ¿Cuánto aprendiste de tus asignaturas en tercer grado? Hoy tenemos a nuestros compañeros Daniela y Brian del tercer grado, grupo D. Como primer análisis tenemos a matemáticas. ¿Qué es una ecuación de segundo grado? Una, o tres. No, una ecuación de segundo grado es una ecuatoria de sus mayores cuarenta es dos. Bueno, no hay cuarenta es dos. Continuamos con inglés. Ahora vamos a preguntarle a Javier y cómo te sienten. Ustedes van a aprender qué traduce. Me siento emocionado. Una, dos, tres. Me siento emocionado. Correcto. Continuamos con español. Conjuga el verbo jugar en presente primera persona en el cívora. Muy bueno. Sí, correcto. Continuamos con historia. ¿A quién se le atribuye el descubrimiento de América? Ahora, correcto. Ahora vamos con la pintura de química. La pregunta es la siguiente. ¿Los materiales que te rodean, qué características o propiedades tienen y cuál es tu importancia para tu vida? Bueno, mis materiales son muy importantes, que son los estados de creación, los métodos de disparación y... Correcto. Correcto. Ahora, la siguiente materia de historia. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál fue la finalidad del movimiento de independencia del país? Es el independizante de los españoles para que ya no se mató lo mismo. Correcto. Gracias. 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 Gracias.